Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo os quiero hablar sobre los principales peligros que tenemos en nuestro hogar cuando nuestros pájaros están sueltos por casa. En primer lugar destacar uno de los que para mí es básicamente el peligro principal que son las puertas y ventanas, tanto cuando están abiertas como cuando están cerradas. Cuando están abiertas básicamente porque son una vía de escape pues para que nuestros pájaros salgan de casa y si esa ventana o esa puerta da directamente al exterior pues puede ser que se vaya volando y que nos quedemos sin pájaro. Y cuando están cerradas en el caso de las ventanas al tener cristal bueno el cristal es un elemento que los pájaros no son capaces de ver y el peligro principal radica en que si el pájaro cree que la ventana está abierta y va directamente volando hacia ella pues se termina chocando contra la ventana y bueno en los peores casos pues puede ser que el pájaro pues suje algún tipo de fractura o incluso una fractura del cuello y pues que acabe muriendo. Lo que vamos a hacer para estos casos es siempre antes de sacar a nuestro pájaro de su jaula revisar puertas y ventanas que estén cerradas las puertas aunque sean puertas de interior mejor también que estén cerradas ya que pues un peligro tiene que ser bastante casualidad pero bueno puede ocurrir pues que una puerta esté abierta por una corriente de aire se está cerrando justo cuando el pájaro pasa y lo pille en medio. Por tanto como ya os digo, muy importante antes de soltar a nuestro pájaro cerrar puertas, cerrar ventanas y en el caso de las ventanas correr las cortinas o poner algún elemento para que los pájaros sean capaces de distinguir pues que realmente hay un objeto y que no se choque contra él. Un segundo elemento serían las estufas y las chimeneas sobre todo ahora en invierno si tenemos chimeneas abiertas de fuego o bien estufas que den pues bastante calor debemos tener cuidado cuando soltemos al pájaro bien que la chimenea y estufa esté apagada o que el pájaro no puede acceder a esa evitación más que nada pues para evitar daños en el pájaro pues que se pueda quemar ya sean las patas o cualquier otra parte del cuerpo. Otro elemento bastante peligroso y muy importante pues que a veces nos pasa por alto son los recipientes que contengan agua. Recipientes que contengan agua pues podemos hacer referencia al cubo por ejemplo por el cubo de la fregona, si acabamos de fregar y soltamos al pájaro o bien el pájaro no accede a la habitación donde está ese cubo o bien vaciamos el cubo porque puede ser que en un despiste no nos demos cuenta, el pájaro vea el agua, quiera beber o se quiera bañar se caiga dentro y puede ahogarse. Otros elementos con agua sobre todo por ejemplo en la cocina si estamos cocinando deberíamos restringir y que el pájaro no acceda a la cocina porque si tenemos por ejemplo agua en una olla hirviendo pues le puede ocurrir lo mismo, que caiga dentro de la olla y encima aparte de correr un riesgo de ahogarse en función del tamaño de la olla pues seguramente acabará muriendo por haberse bañado en agua hirviendo. Y otros elementos también peligrosos que contienen agua en el caso del baño por ejemplo el inodoro si tenemos a nuestro pájaro por fuera, muy importante antes de soltarlo bajar la tapa del inodoro para lo mismo evitar que pueda caer dentro y que se pueda ahogar. Continuando, otros elementos peligrosos que a lo mejor no nos fijamos tanto porque pues lo tenemos más visto el día a día y no caemos en que pueden ser peligrosos. Las plantas, yo por ejemplo en mi casa no tengo ninguna planta pero si hay mucha gente pues que tiene plantas. Si tenemos plantas debemos asegurarnos de que esas plantas no sean tóxicas y si no estamos seguros o si que lo son pues bien o mover la planta cuando saquemos a nuestros pájaros a otra habitación donde no puedan acceder o bien restringir el acceso de nuestra ave a esa habitación o a ese espacio donde tenemos las plantas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y en un momento el pájaro pues en un despiste se ha ido a la planta, ha empezado a morderla y a comérsela y en función de la toxicidad de la planta y de la cantidad que haya ingerido pues puede causarnos un problema ya que el pájaro pues se puede intoxicar con ellas. Siguiendo un poco esa línea de las plantas tendríamos que tener también mucho cuidado con elementos como por ejemplo pueden ser estas plantas secas que tengo yo aquí que llevan pues químicos y otras sustancias tóxicas para ellos y pues que a las plantas lo que le confieren pues en este caso estas pues son aromáticas. La misma manera por ejemplo yo cuando saco a marfil que está por aquí en el comedor me toca esconder tanto esto como estas piedrecitas, no sé si las veréis son piedrecitas, mira veis ya va directo, son piedrecitas pues que también desprenden el olor y llevan un tinte y la verdad es que marfil en cuando las ve las quiere morder pero como ya os digo son piedras con tinte y por tanto son tóxicas para ellos. Entonces tendríamos que tener en cuenta estos dos elementos tanto si tenemos por ejemplo ambientadores que no lo he comentado igual o bien apagamos el ambientador o bien lo lo movemos a otra habitación porque puede ser que el pájaro esté delante del ambientador de esos automáticos me refiero a los que van tipo spray, dispare y caiga todo todo ese spray con el ambientador encima del pájaro. Y estos elementos igual o los retiramos o restringimos el acceso del pájaro a la ubicación donde tengamos dichos elementos. Y por último es muy importante también tener cuidado si tenemos elementos móviles como por ejemplo objetos en los que el pájaro pues se pueda subir encima o quiera morder y jugar que tengan un cierto volumen o un cierto peso y que se le puedan caer encima por ejemplo también si tenemos pues alguna estantería con libros más o menos apilados uno al lado del otro pues puede ser que el pájaro se quiera poner encima para usarlo de percha el libro se caiga y se le caiga justo encima entonces pues que pueda causarle algún tipo de daño o aplastar al pájaro. Por tanto debemos fijarnos también si tenemos algún elemento pues que se pueda dañar al pájaro o que se le pueda caer o una cosa así bien fijarlo o bien moverlo a alguna otra habitación. Y ya por último destacar que en el caso que los pájaros no tengan un adiestramiento completo o no sean papilleros sino que sean pájaros que estamos empezando ese adiestramiento fijarnos mucho más en todos estos elementos sobre todo en las ventanas ya que si yo por ejemplo estoy pues en la primera fase de adiestramiento de un pájaro está empezando a salir de la jaula es fácil pues que el pájaro se asuste, empiece a revolotear y por tanto si tenéis una ventana que no habéis corrido la cortina seguramente seguramente en un 99,9% de los casos el pájaro acabará chocando contra la ventana. Si tenéis objetos móviles lo mismo el pájaro puede chocar contra ellos que se le caigan encima y producirle pues daños graves. Y nada hasta aquí el vídeo de hoy. Seguramente habrá pues otros elementos y otros peligros que se os ocurran a vosotros que bueno yo no he añadido en el vídeo he destacado más que nada los principales y los más importantes porque tampoco quería hacer un vídeo demasiado largo pero bueno si queréis añadir más peligros para que la gente pues si no ha caído pueda estar al corriente lo podéis poner abajo en los comentarios de aquí del vídeo y nada nosotros recordamos que nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo si hoy os ha gustado como siempre le podéis dar un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Gracias!